De Arriba a Abajo es presentado por Muy buenas tardes a todo nuestro público que nos acompaña una vez más a andar de Arriba a Abajo De verdad es un placer que estés con nosotros esta rica tarde de jueves Y gracias también a todo el equipo de patrocinadores Síguenos en las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook y Twitter de Arriba a Abajo Nos puedes escribir al correo electrónico de Arriba a Abajo, programa arroba, homemail.com Y puedes checar todos los videos que tenemos ahí en la página de YouTube El fin de semana pasado estuvimos por allá en Puertecitos Formando parte del proyecto de la conservación y cultivo de la Totuaba Este es un proyecto de la UABC que ayuda a proteger nuestros recursos naturales Tendremos entrevistas con el doctor y con estudiantes de ciencias marinas Para conocer un poco más sobre este importante proyecto Te saluda tu servidor Bobby Buelna y Andamos Arriba a Abajo Comenzamos ¡Gracias! 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 Mi nombre es Profesor Conaldavitrué, soy profesor en la Facultad de Ciencias Marinas y responsable de la Unidad de Biotecnología en Piscicultura. Sí, mis funciones principalmente en la Facultad, soy profesor de la carrera de Biotecnología en Acuacultura, a la vez soy el responsable del Proyecto Cultivo de Totoava, idealmente hago investigación en el área de reproducción y desarrollo de peces marinos. Como 30 años me he dedicado a las ciencias del mar, 20 de esos años realmente me las he dedicado a este Proyecto de Cultivo de Totoava. Totoava es una especie endémica de aquí del Golfo de California, realmente pertenece a la familia de las curvinas o roncadores, y es una especie que hoy día está en riesgo de extinción. La distribución geográfica de la Totoava es solamente en este mar del Golfo de California. Habita desde las grandes islas, que es más o menos a la mitad del Golfo, hasta lo que es esta parte norte, que realmente es pegada al Delta del Río Colorado, justamente donde está San Felipe. La participación mía realmente es, pues empecé como estudiante realmente, entonces en 20 años, yo y muchas personas a las que les debemos este proyecto, realmente hemos desarrollado por primera vez, el ciclo de reproducción y crianza de Totoava en cautiverio. ¿Por qué protegerla? Es una especie que, curiosamente, tiene valor histórico para la región. Fue una pesquería muy importante de 1930 a 1974, y entonces la idea aquí es protegerla para recuperarla. El proceso inicia justamente aquí, en el Golfo, capturando reproductores. Por aquí anda alguno de los guías que nos acompañaron en aquel entonces. Ahí es donde inicia. Los reproductores se llevan a cautiverio. En cautiverio se les tienen que dar todas las condiciones necesarias para que vivan, para que estén a gusto, para que se apapachen, y al final de cuentas, produzcan crías, que las crías las podemos traer de regreso. Hoy día liberamos una muy pequeña cantidad. Hoy día vamos a liberar 3 mil juveniles. En total, hemos hecho 9 liberaciones anteriores, más alrededor de unas 12 mil. Son muy pocas con respecto a lo que realmente se requiere, pero es lo que tenemos que demostrar. Bueno, más que empresas, realmente tendríamos que pensar en el sector oficial, realmente el gobierno del Estado, el gobierno federal, la misma institución de la universidad. Las empresas van a entrar, probablemente, en una nueva etapa que hable sobre el cultivo de Totoava. Pues, caray, realmente la vidra se originó en el mar. O sea, realmente, hoy vivimos los humanos porque provenimos del mar hace millones de años. Debemos de proteger de donde venimos. Mis planes es tratar de hacer las cosas lo mejor todos los días. Los proyectos, pues son muchos, pero ojalá este proyecto con el que hemos empezado crezca. Los planes son que esto se pueda convertir en un recurso uso, usable, sustentable, y que le regrese el valor que le merece. Bueno, este proyecto tiene muchas partes. La parte de reproducción y crianza en el laboratorio es solamente una pequeña parte. Estos 5,000 animales que traemos de regreso al mar, es como poner una aguja en un pajarro. Realmente va a quedar libre. ¿Cómo le damos seguimiento? Pues la realidad es la gente de aquí, del lugar, que la respete, que la cuide, que piense que si la dejamos crecer se les va a regresar. Y entonces se les va a regresar mucho más. Pues las indicaciones realmente es que si está vedada no la pesquen, si está vedada está por una razón. Mientras no sepamos realmente qué podemos hacer por ella, eso es. En la Universidad Autónoma de Baja California, 259 profesores pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. 38 de nuestros posgrados son reconocidos por su alta calidad en el padrón de CONACYT. 93% de los académicos de tiempo completo contamos con posgrado. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviña, local 11. Pasión, arte culinario. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño, la solución es simple. Videotec. Videotec. Con la más alta tecnología de punta. Y el personal con experiencia y visión. Para darle poder a tus ideas. Con el servicio y calidad. Videotec. Excelencia en soluciones audiovisuales. Videotec. Videotec. Sauces 1142. Sotojeda. Asesores Corporativos SC. Innovadores estrategas en los temas. Análisis financiero. Capacitación profesional y empresarial. Mercadotecnia. Estructura administrativa. Sistemas de automatización. Proyectos de inversión. Legal corporativo. Asesoría y planeación fiscal. Estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotojeda. Asesores Corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008. 563-6677. Las cooperativas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra. Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas. De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Y continuamos con más aquí en De Arriba Abajo apoyando el proyecto del Agua BC que consiste en desarrollar el cultivo de la totuaba y contribuir a la recuperación de la especie. Seguimos con una entrevista con Estefana Valde Negra. Ella es estudiante de Ciencias Marinas. Vamos a verla. Mi nombre es Estefana Valde Negra. Mi función es Técnico en Sistemas. Ya tengo dos años laborando ahí. Estudio la carrera de Biotecnólogo en Acuacultura. Estudio en Ensenada en la Facultad de Ciencias Marinas. Curso el segundo semestre. Realizo el mantenimiento de los sistemas, la producción de alimento, tanto vivo como pelletizado. Bueno, mi experiencia ha sido bastante. He aprendido a cómo operar diferentes tipos de sistemas, trabajar con organismos vivos, así como arreglar si hay alguna falla dentro de ellos. Bueno, me he sentido muy orgullosa. Este es un trabajo en equipo. Si no se trabaja en equipo, esto no resulta. No solo soy yo, sino detrás de nosotros están unos compañeros que día y noche estamos ahí apoyando el proyecto. Bueno, el medio ambiente es muy importante. Como tal, lleva un equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, pues suceden cosas malas. Lo que estamos tratando de hacer es cuidar o tratar de reintegrar otra vez todo eso mediante la repoblación de la totuaba. Invito a las personas a que tomen conciencia, porque no es algo que solo afecta a lo que es el mar, sino que nos afecta a todos nosotros. Y pues si todos ayudamos y vemos eso como realmente algo de importancia, pues se va a arreglar. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital, esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com Información, contactos, blogs, la era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Suscríbase llamando al 01800 377 4444 En la Universidad Autónoma de Baja California, entre 2002 y 2012, pasamos de ser 25,000 a 57,000 alumnos. Contamos con 7 reconocimientos de la SEP por tener altos porcentajes de estudiantes en programas de buena calidad. Cada año salimos de intercambio mil alumnos a diversas ciudades en el mundo. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Soto Hedra, asesores corporativos SC, innovadores estrategas en los temas Análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal, estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Soto Hedra, asesores corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008. 563-6677. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios. Y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviña, local 11. Pasión, arte culinario. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas. De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño, la solución es simple. Videotec, con la más alta tecnología de punta y el personal con experiencia y visión para darle poder a tus ideas. Con el servicio y calidad, videotec, excelencia en soluciones audiovisuales. Videotec, videotec. SAUSES 1142 Estamos de regreso aquí en De Arriba Abajo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Síguenos en las redes sociales, en Facebook De Arriba Abajo Y escríbenos al correo electrónico de Arriba Abajo Programa, arroba hotmail.com A continuación tenemos una entrevista con el licenciado Saúl Méndez Hernández, de aquí de la UABC. Vamos a verla. Fíjate que este proyecto inicia muy subgénero, en realidad era un proyecto que se iba a realizar por parte de una universidad americana en California. Pero que a final de cuentas no se concretó. Cuando era estudiante con Altru, de la licenciatura en Oceanología, él retoma el proyecto que abandonan ellos hace 20 años y lo lleva hasta la etapa en la cual estamos hoy. Pero inició circunstancialmente así, por un interés en desarrollar una especie que estaba en peligro por parte de una universidad americana y ante el abandono de ellos lo retomamos en la institución. Este proyecto tiene dos ejes. Uno es la parte de poder desarrollar la maricultura o la acuacultura y la otra es seguir respondiendo a una responsabilidad social que tenemos como institución en la conservación y preservación de los recursos naturales. Por eso es que este año es un año muy subgénero. Por un lado estamos haciendo una liberación histórica de Totoaba. Estamos liberando 5.000 alevines en dos etapas. Una primera etapa del 6 de octubre con 3.000 alevines. El 19 de octubre otros 2.000 alevines. Con lo cual contribuimos un poco al tema de la conservación y preservación en el Alto Golfo. Y por otro lado seguimos por segundo año consecutivo en el desarrollo de la acuacultura en donde este año aportamos un poco más de 30.000 alevines para el desarrollo de la maricultura en Baja California y Baja California Sur. A partir de que el señor rector le da un nuevo ímpetu al proyecto, no liberamos desde 2007. La penúltima fue en el 2002. Es decir, no hay una regularidad en cuanto a las liberaciones porque ha habido algunos detalles en la investigación. Sin embargo, a partir de este año nosotros liberamos ahora 5.000. Se espera que el próximo año sostengamos una liberación más o menos anual de entre 3.000 y 5.000 animales por año. El tema es un tema de depredación, pero estamos hablando del ser humano. No han tenido ningún reparo en pegarlo en el estrés y de hecho no es novedad las noticias que estamos teniendo en los medios en donde ha habido decomisos, tanto en el Senado inclusive, ya embalados de buche de totoaba. Lo que pasa es que el buche de totoaba está alcanzando cifras estratosféricas en el mercado asiático. Un buche de totoaba alcanza, bueno, el kilo, el orden de los 3.000 dólares del buche, no estás hablando de la carne. Entonces, para poder tener un kilo de buche deshidratado, tienes que matar un buen número de ejemplares para poder deshidratar los buches si alcanzas esos ingresos. Y eso ha hecho, por ejemplo, que lamentablemente algunos, gente sin escrúpulos, se den a la casa de la totoaba. Lo cual, de alguna manera, sigue mermando la biomasa que existe en el Golfo, a tal grado que ahorita no se sabe exactamente qué biomasa hay. Se estaba recuperando la especie, pero en realidad este año ha sido sorprendente el número de decomisos histórico. Nunca se había decomisado tanto como se ha estado decomisando este año. A través de este programa de repoblamiento que estamos intentando enlazarlo con las autoridades federales y estatales, lo que queremos es generar una conciencia, tanto en las autoridades como en la sociedad en sí, de la importancia que tiene que trabajemos unidos en tratar de rescatar una especie. La lucha va a ser exitosa en la medida que todos hagamos la parte que nos corresponde. Y esa es la parte que precisamente la universidad está realizando a través de esta liberación histórica, en donde, como ustedes saben, pues se invitaron a familias, tanto de la comunidad de puertecitos como autoridades federales, estatales y de la misma comunidad universitaria, un poco para generar la conciencia de que si nos lo proponemos, todos en conjunto lo podemos lograr. La conservación y preservación no es un acto donde solamente un individuo o una agrupación o una organización es la única responsabilidad. Aquí estamos hablando de todos los que de alguna manera tenemos que hablar con el tema. Y eso es un poco lo que la universidad intentó con esta liberación, es invitar a todos los que están involucrados y decirles de nosotros depende que esto puede ser un éxito. Y a la gente que vive en la costa y que de alguna manera sabe y conoce a algunas gentes, pues pedirles sobre todo que respetemos. En la medida que respetemos la especie, esa especie podrá en unas décadas quizás tener una población ya más razonable. La parte más importante que nos deja como experiencia, por un lado es la vivencia, de ver el esfuerzo de un grupo de investigadores que ante las adversidades siguieron adelante en su proyecto. que hoy es una realidad, es un hecho, ahí está, todos lo podemos atestiguar. Y yo creo que ese fuerte compromiso que ellos tienen nos lo han transmitido a nosotros. Yo lo que he podido aprender de ellos es la importancia precisamente de apoyar este tipo de trabajos. Y máxime que el señor rector está muy sensibilizado hasta esos temas y de alguna manera ha tenido todo el apoyo para que se siga desarrollando. Yo creo que en ese sentido quisiéramos que toda la comunidad universitaria, al igual que la sociedad en general, pues también tomaran en cuenta ese esfuerzo y lo vivieran de cerca. Para que de alguna manera también hagamos otros frentes, no solamente el de la parte de la investigación, sino también en el tema de la conservación ya más organizada por parte de la sociedad. Bueno, tenemos el tema del borrego cimarrón, que es otro proyecto en el cual la institución también tiene años dedicados a través de la Facultad de Ciencias en proteger otra especie que también estuvo a punto de la extinción por la casa desmedida del borrego cimarrón. Y creo que en ese sentido ahí se ha ido avanzando. Hay otros temas en los cuales también estamos trabajando, como es el erizo rojo, otra especie que en el mar el saqueo y el abuso también está llevando a que los bancos se estén mermando. Y bueno, estamos trabajando con pepino, estamos iniciando con otro tipo de especies que por su alto valor comercial le han estado pegando demasiado en las capturas. Y como no hay cuotas, no hay nada que lo regule, pues de alguna manera la institución pudiera hacer algo en contribuir a través de la investigación de cómo generar la semilla que pudiéramos sembrar para entonces generar todo un desarrollo acuícola, pero ya más controlado. Pues invitar a la sociedad en general a que tomen en cuenta lo que es la importancia de la conservación y preservación de los recursos naturales. Hay que recordar que de ellos vivimos, no son infinitos, son finitos. De nosotros depende que los recursos naturales se los podamos heredar a las siguientes generaciones. Si hoy actuamos en consecuencia, si hoy nos unimos y nos organizamos para de alguna manera evitar los daños que estamos haciendo a nuestro mundo, pues esto va a ser distinto. Y la universidad está abierta en ese sentido. Ustedes pueden venir, pueden acercarse a los diferentes programas que tenemos de conservación y preservación de recursos naturales en los tres campos universitarios. Entonces, son bienvenidos, hay pláticas, siempre estamos apoyando con el tema y de alguna manera la universidad siempre estará presente haciendo ecos de su responsabilidad social. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerda proteger nuestros recursos naturales. Te espero todos los jueves a las 5 de la tarde por este mismo canal. Muchas gracias al equipo de patrocinadores, gracias a Bebo Delgado a cargo de la producción y que tenga un excelente inicio y fin de semana. Se despide usted de su servidor, Boy Welna. Nos vemos. De arriba a abajo fue presentado por UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Forest Business Center, servicio de capacitación profesional y asesorías fiscales y contables. Soto Ojeda, asesores corporativos, SC. Empresa certificada, ISO 9001-2008. Restaurante Pasión, arte culinario. Soto Ojeda, asesores corporativos, SC. Video Tech, Video Tech.